Negro, 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 tus ojos me tienen hechizada Estoy descontrolada, solo vi en ti, ya yo no vi sin nada Wey, llegó chocolate la mas fina, a la que todo le fascina Este es mi capé al dos, 2014, pa' que te mate Chocolate la mas fina, manejando la diferencia en el género O sea, que hay aquí pa'l mundo, papi Capé al dos, estamos like, wow Chocolate la mas fina, vino pagando a to' Recoja to' la mas fina, llego Chocolate dispuesta, quien va a hacerlo a to' Pez, 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 pez Llego chocolate la mas fina de Galaxy, como no tengo carro, lo hago en taxi Tu sabes que mi flow, es medio laxi En esta vuelta no vengo fácil La gente me critica porque soy gay Y al final me quiere joder Parte loca, taquilla conmigo, porque soy la mas fina Y a pa'l de gol tío, pa'l de gol tío, pa'l de gol tío Tu hermano y tu mamá siempre me están chequeando Tu marín sueña conmigo follando Tu hermano y tu mamá siempre me están chequeando Tu marín sueña conmigo follando En la calle, hay pilas de Demi Pa' lo que me tienen tema, un chaleco anti-Dema Salen pa' la calle con canciones que no reman No miran a chocolate porque su mirada quema Tan sojo caben por una querella Si se pasa con la fina, la maca en ella Si se pasa con la fina, la maca en ella Café al dos, estamos like wow Chocolate la mas fina, me no apagan los atos Recoja to' la mas fina, llego Chocolate dispuesta, llévaselo a to' Café al dos, estamos like wow Chocolate la mas fina, me no apagan los atos Recoja to' la mas fina, llego Chocolate dispuesta, llévaselo a to' Pero tipa, deja tu calambre conmigo Yo no tengo la culpa, mamá, mi que tu marido se puñe conmigo Y que lo que, me mato, o que Agradecer a mi gente de los milas Que siempre están furtas, un mijo con la mas fina Y a mi gente sana perdida Día del conproducción, negro variado Y siempre están aptos, la cara mas fina J-Fa, ya me cansé Llévate la luna J-Fa, te pasaste maldito loco Ay, ay, fa raper, oye carol Tú eres mía, con ferrapito adentro de todo Dj Copla Más sequé ¡Suscríbete al canal!